¿Qué pasó ahora en los pinches olímpicos? ¿Por qué? ¿Puedes por favor mandarle a toda la gente que decepcionaste un saludo? ¿Por qué traicionaste la tradición del 17 y aceptaste y te vendiste como un mercenario al número 10? ¿De todos esos güeyes con los que dormías en literas, cuántos están jugando fútbol? Cobradores fulanitos, ¿no? Y ahora como que existe una votación interna. ¿Quién quiere tirar? ¿No se te sube la caca a la cabeza? ¿Le vas a ir al extranjero o no? ¿Tú quién eres o qué pedo güey? Un chamaco güey que llegó a los 15 años a la América. ¿Por qué los explotan así? Sí, nos agarran bien morritos. ¿Cuántos años tienes ahorita? 24. 24, no pinches. ¿Llegaste a los 15 años a la América? Ya voy a cumplir 10 años. Hijo de Dios. 20 años ya. Bueno, si a ustedes no les gusta el fútbol grillero y así, este joven, este muchacho, este escuinclen a gasmeadas, es el flamante número 10 de las águilas de la América. Sebastián Cordova, el volante con el escorpión dorado. ¿Quién te viera que a tus 24 años estés ya hasta con un dios, cabrón? ¿Con un dios? Ah, güey, pues tú conmigo, pentejo, pues qué, tú qué crees, qué, qué, qué. Sí, nunca me lo imaginé, fíjate. Tú dices que llegaste a los 15 años a la América, pero como que supongo que en algún momento, no sé si lo dudaste o que ibas a trascender o no, pero como que de repente en los últimos dos años, brrr, aceleró todo, ¿no, güey? Sí, fíjate, la adaptación desde Morrito yo llegué y yo me quería regresar, yo le lloraba a mis papás, la neta, sí, yo les decía. ¿Eres de Aguascalientes, no? Sí, de Aguascalientes. No, de Aguascalientes ni existe, son los papás. Ándale, ahí está mi familia, es lo que bueno. Estabas, a ver, ¿cómo fue el peso? ¿Estabas jugando, estás en el Necaxa o dónde estás? No, estaba como en una secundaria y había entrenadores que conocían a visorios de acá de América y pues de ahí nos hicieron como unas pruebas y nos volaron para acá. ¿Veniste a Alefe a hacer la prueba? Sí. Y te dijeron, ah, sí, tú estás chido, güey, ¿te quedas? Sí, nos tomaron datos, todo el rollo y ya después me hablaron para el torneo sub-15, que no sé si todavía siga habiendo, pero estaba bueno, o sea, duraba como dos semanas, algo así. Ajá, ¿y qué les dijiste a tus papás? Oye, dicen los de la América que si me quedo allá. Así, haz de cuenta, les dije, no, pues me hablaron. ¿Y quién? No, pues los de la América que si me quiero jugar. Pues mis papás así medio aguitadones, ¿no? De que no, pues qué hacemos, sí o no, yo les decía, déjenme ir, la chingada. Y ya cuando yo estaba acá, yo era el que me quería regresar. Y entonces ya estabas aquí y a los cuántos minutos como que ya te vio el jamaycón de Aguascalientes? A los dos días, o sea, iba a dormir ahí solo, un chingo de güeyes que ni conocía. Ajá. Estaba a ojete, pues yo llegué a los 15 años. Hace poquito fui ahí a casa club y había hasta niños ya de 12. No, mamá, mamá, o sea, si literal se los arrancan ahí a su mamá, la neta. ¿Y cuántos viven adentro de esos de dormitorio? La vez, cuando yo estuve, éramos, eran como cuatro dormitorios y eran como diez literas, como 40 güeyes. No, mamá, o sea, como concentración de guerra, cabrón. Sí, no se cuenta, sí, tu camita, tu litera y al lado tu loca. ¿Cuál es tu único propósito en el ejército? Hacer todo lo que usted me ordene, mis agendos, demonios. Qué cabrón, güey, o sea, tú lo tienes más fresco ese pedo de la cantidad de cabrones que quieren ser futbolistas y al final del día, pues lo logran bien poquitos, güey, contados con los dedos de la pinche mano. ¿Cuál es la diferencia, güey, para que se hayan quedado un chingo en el camino y pocos debuten? Pues yo creo que es la constancia y las ganas de, pues, querer estar. Claro, porque sí, casi todos los que somos de casa club, somos los que, pues, casi siempre estamos ahí como de mejorcitos, ¿no? Pues ahí te dan de comer, duermes temprano, vas a la escuela, pues te tienen como si fuera, pues, el ejército, ¿no? Digamos. A huevo. Y, pues, uno de morro afuera, pues, no sabe ni qué hace, ¿no? Entonces nosotros como que estamos más concentrados y creo yo que nos va a mejorar los de casa club. Yo cuando llegué a día, güey, ya de sub-20s hasta algunos ya jugando en primera y estaban, sí, ahí todavía en casa club. De todos esos güeyes con los que dormías en literas, ¿cuántos están jugando fútbol ahorita, así, en primera división? En primera división. ¿Promedio? No, pues, yo creo que dos. ¡No mames! Tres máximo. ¡Qué cabrón, ¿no? Sí, todos los demás, pues, los de mi camada, tú y yo, y está Chucho López. Y, pues, ya de ahí, pues, todos en segundas, terceras. No mames, está cabrón, es que, es que sí, sí es un, son los juegos del hambre. Ah, ¿hace cuenta? ¿Existe competencia sana o sí es medio mal pedo, güey? Pues, de repente, cuando yo recién llegué, se había como mal pedo de, con los chilangos, ¿no? O sea, eran mamonzones. Pero, güey, a este pinche provinciano lo vamos a chicar. ¿Por qué no se quiere quitar en ningún lugar a los chilangos? Ah, sí, mero. ¿Y cómo se traducía, este, ya en el día a día? ¿Era en el campo que te la dejaban ir, cabrón, o allá en la convivencia que eran oculeros y te hacían cosas? Pues, en las dos cosas, sí. Igual te hacían, te daban desapes y todo, y te hacían como menos, así. Y en el gimnasio te ponían más pesas y así, ¿no? Digamos. O sea, te agarraban como de menso, pues. Ajá. Y, pues, te tenías que poner truchas y no. ¡A huevo! Y, clásico que el pinche gandallita ese que menos la hizo, ¿no? Ándale. ¿Tú sí crees que llegues al Mundial o no? Pues, voy a trabajar para estar ahí. Tu once ideal de la selección, ¿cuál sería? ¡Ay, la trampuse cabrona! No, pues, no soy técnico, güey. No, 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 no. ¿Quién es tu pinche portero favorito? Yo pondría Ochoa. Ochoa. ¿Tus centrales? Mis centrales. Yo creo que... Pues, Salcedo me cae muy bien. Bueno, Salcedo y quién más. Pues, ahora de la 23 les podemos dar chance, ¿no? Pues, no sé. Pues, a Montes. A Montes. Por la altura y la chingada. Laterales. También ahí tenemos un pedo, ¿no? En los laterales. Sí. Siento que desde hace un chico... Después de haber tenido laterales bien cabrones, güey. Pues, no, fíjate que... De repente como que nadie se afianza. Jorge es bueno, la neta. Pues, sí. Aunque sea mi compa, la neta sí es muy buena. Ajá. Pues, no sé, ahorita... Jorge es titular por derecha. Sí. Ajá. ¿Y a la izquierda? Este... Pues, Arteaga también me cae de huevo. ¡Yeah! Entonces, odias a Rayun. Ya ni la pierdas ahí. Pues, no. También podría ser Gallardo. Gallardo. Sí, también. Ah, sí. Después, contención. Contención. A mí me gustaría Herrera, fijo. ¿Herrera? ¿Con otro o no? No, así. Nomás uno. Ah, nomás uno. Con Herrera. Entonces, ¿y a los medios? Los volantes. O sea, seríamos interiores. Ajá. Ahí me pondría a mí. Ajá. Y el otro... A ver, ¿con quién quieres quedar mejor? Sí, justo es eso, güey. Te van a decir, ah, pinche mamón, güey, no me pusiste. Pues, mira, a Guardado, pero pues, Guardado también ya va de salida. ¡Uy, en exclusiva! Córdoba llama viejo esperoso a Guardado, que ya está obsoleto. No, a ver, se me hace muy bueno, la neta. Aquí lo escuchaste primero que nadie. Sí, pues, la neta. Pues, la proyección que tiene, pues, sí, digo, pero... Pues, también me gusta mucho Charlie, digamos, ¿no? Charlie, ok. O sea, creo que hago buena... ¡En exclusiva! Para Córdoba sobra Edson Álvarez. Ay, mira, sí, ¿eh? Herrera o... No, Edson, ¿sabes qué? Lo pondríamos también de central. Ay, ¿ya quieres jugar con 15? No, no, de central. Si, vamos al Montes, güey, ya dijiste. Y metemos al Edson. ¿Y luego de delanteros? Pues, yo pondría... Está muy cabrón. Abela. Si, va, no, si quiere ir. Exacto. Entonces, sería Abela. Ay, si quiere usted, joven. Entre Chicharito Henry y del otro lado Tecatito. Ay, a huevo, güey. También, pero estoy sacando al Chucky, güey. O sea, está cabrón, güey. Está sacando al Chon y no mames. Sí, güey, no está cabrón. O sea, sí. Y a Raúl... ¡Y! En exclusiva cuerda va a dar por muerto a Raúl Jiménez. Dice que ya no llega. También, güey. A mí, güey, es un chingo de jugadores muy buenos, la n... ¿Y en qué momento ya te jalan así a primer equipo? ¿A cuánto tiempo de haber estado ya en Casa Club? No, pues, bastante. Yo debuté yo en Ecaxa. Yo salí a préstamo a Lebrijes. Después regresé a Sub-20. Y ya estuve todo en Casa Club. Ya me salí en Ecaxa, ya debuté, regresé. Y pues, ya estuve acá en primera con América. Pero no te dio... Cuando pasó eso, de repente, no mames, voy a Oaxaca. ¿Qué dijiste? A huevo, voy a jugar o no mames, ya me están cepillando. Pues dije... Me dijeron, vas para que te foguées, para que agarres ritmo, la chingada, con gente mayor y así, ¿no? Entonces, pues dije, vamos a calarle, ¿qué onda? Y ya, pues, llegué allá. Se las creíste. Sí, pues, a ver qué onda. Ya, llegué allá y pues, la neta, sí es otro pedo. Pues, ya tienes que... Como... Pues, ver qué tiene el club, qué no tiene otros clubes y... Pues, te das cuenta de todo lo que no tiene. Claro, ¿y en el Ecaxa cómo te fue? Pues, más o menos, bien, sí. Pues, ahí ya tratabas con tu familia. Sí, no, yo estaba feliz. Ahí, pues, sí, jugué unos 10, 11 partidos, creo. No, mames, todo una vida. No. ¿A los cuántos años ya llegaste al primer equipo? Acá, hasta los 20. Hasta los... No, mames. Y a los 20, ya empezaste a entrenar con los chidos. O sea, ya entrenaba desde... Ponle que en sub 20, sub 17, ya me mandaban a entrenar con la primera, pero no de fijo, pues. O sea, de que, tráiganme a ese niño, el morro, y ya me metían. Pero no de que estaba fijo, hasta allá. Oye, yo no sé si me perdí en algún mes o algo así, güey. Que al pinche Edson y al pinche Lainez sí los raparon, güey. Y a ti como que traías tu pinche granita de principito valiente y te lo respetaron. ¿Por qué, güey? No, es que yo... ¿De qué privilegios gozas o qué pedo? No, ninguno fuera. No, es que ellos debutaron antes que yo. Y ese año yo me lesioné. Ajá. Tuve una fractura de escafoides y por eso yo tuve mi pelito. ¿Pero no te hicieron novatada después? Sí, me lo cortaron este Marchesin y Silvio Romero, creo que era, no me acuerdo. Debutas y ya te afianzas, estás allí en América ya jugando más partidos, güey. Algunos de titular, muchos pinches minutos y llega la pinche selección. Estuviste como todo el proceso de las selecciones juveniles, ¿no? Sí, desde el... bueno, no, desde la 16. Ajá. Creo que hay una todavía más chica, creo que la 14, 15. Ya está la 16, 18, la 20 y ya la 23 que es la de los Olímpicos. Ah, güey, güey. Y te avetaste como todo ese proceso, ¿qué tan difícil es seguir toda esa parte, güey? Supongo que también así como veías a los güeyes de las literas, también los de la selección, los que se creían y los que eran bien chingones en su categoría, pues también se van perdiendo en el camino, ¿no? Bastantes, hay muchos, por ejemplo, el cabrito Arellano, su hijo, estaba jugando con nosotros, yo decía, no, este güey es una verga y ya de repente como en la sub-20 ya... ya no dio más y dices, pues, qué pedo, pues, qué onda, ¿no? Está raro ese pedo, ¿no? Porque como tú dices, no, mamá, ese güey sí me da la vuelta y está bien cabrón y de repente ya no lo ves. Sí, yo creo que es más como por no querer hacer la constancia de querer seguir y seguir. ¿Les da hueva? Ajá. Yo me acuerdo, cabrón, así cuando el pinche Sebastián Córdoba era feliz, tuiteaba, o sea, hacía el cagado. Ah, feliz todavía. Y de repente, huevos, ¿es cierto que te cagaron por tus pinches pits por hacerte el pinche chistoso? No, nunca me digan. Ay, por favor. No, te lo juro. Es la que se llama Sebastián Córdoba dice que le pelan todos los pinches canzones a todo el mundo porque él tuitea lo que quiere. Sí, no, de... Sí, han sacado un chingo de chingaderas mías de hace un chingo. Sí me río, la neta. Es que está cabrón porque... Ajá, nunca te imaginas que puede llegar a ser lo que es hoy. Eres un pinche escuincle, cabrón, de 15 años, de 14 años, que tuitea como un pinche escuincle de 14, 15 años, güey. Y de repente, ya te quieren reventar por algo que pusiste hace 10 años, güey. Sí, o sea, nada que ver. Yo te veo tranquilón, güey, porque sí, en esta pinche generación, pues en todas, en todas las generaciones se dan los pinches escándalos de que salen echando desmadre, que salen en una fiesta, que salen... Tú chingo, güey. Y tú, a ver, pues también tienes sentimientos y también tienes la edad que tienes y también tienes ganas de echar desmadre. ¿Por qué chingados no estás saliendo encuerado en alguna revista o algo así? Sé dónde sí, dónde no. Ah, güey, si lo vas a hacer, hazlo en tu casa. Sí, ah, güey. Y no con pendejos que te graben. Exactamente. ¿Por qué traicionaste la tradición del 17 y aceptaste y te vendiste como un mercenario al número 10? Pues yo creo que siempre había querido ese número y pues me dijeron que estaba disponible si lo quería utilizar y dije, pues, obviamente, ¿por qué no? ¿Con los de tu categoría sí eras el 10? Hubo una categoría que era antes de la 17 que nos dieron números así de chicos y sí, yo agarré el 10. A huevo, güey. Yo siempre he dicho que el número pues no juega, pero sí, digo, se ve más bonito, ¿no? A huevo, sí, ya ser el 10 de la América está cabrón, ¿no? Sí, es algo soñado. A huevo, y festejaste ese día como el pinche cuate monchas. Sí, estuvo bueno, ¿no? Sí, estuvo cagado. Luego uno no dimensiona ese pedo, güey, ¿no? Seguramente pues ustedes en su pinche círculo sí, pero que ustedes vieron a todos estos culeros hacer sus festejos y de chavitos jugaban a festejar como ellos, ¿no? Exactamente. ¿Sí festejaste alguna vez cuando eras chamaco? Sí, no, de bastante, muchos, sí, bastante, no solo el cuabo, bastante otros jugadores. ¿Como cuáles otros así que te acuerdas que los admirabas? ¿Qué otros? Pues Ronaldinho que le hacía acá, ¿quién más? Pues hace poquito Griezmann también. Esa limitante que algunos tienen, que es una limitante obviamente lógica y natural. A ver, yo soy central, yo soy delantero, yo soy contención. ¿A ti te vale madre o no o han sido las circunstancias de la vida que te han hecho jugar en todas partes del campo? Pues yo creo que me han hecho pues así, de donde me ven bueno, me ponen y pues a mí me gusta jugar suelto, o sea, estando en el centro pues me muevo a todos lados. Entonces no se me dificulta, como si me ponen del lado izquierdo, del derecho, de arriba, de abajo, pues juego como suelto igual. ¿En el preolímpico era centro delantero? No, era interior. ¡No más, permitió a todas, cabrón! Sí, pues tenía que... Hasta rematador de cabeza el bing de la telegüita. Tenía que llegar al área. Sí. ¿Cuánto mides? Uno, setenta y cuatro. Bueno, no estás tan chaparro, güey, pero sí eras el que estabas ahí rematando todos los centros, ¿no? Pues dos, tres, ahí nomás es que me mandó Veguita. ¿Qué pasó ahora en los pinches olímpicos? ¿Por qué? ¿Puedes, por favor, mandarle a toda la gente que decepcionaste un saludo? ¿Qué decepcionaste? No, yo creo que están orgullosos, ¿no? ¡Ay, sí! Es que está cabrón, güey, porque sí existe de repente ese pedo del hater de decir No mames, tú ganaste la de oro, qué pendejo. Pero pues el bronce creo que es algo muy cabrón también. Se ganaron cuatro deportes, medalla en todos los Juegos Olímpicos México. Y en la pinche historia del pinche fútbol, es la segunda vez que se gana una medalla. ¿Y tú sientes que la gente lo reconoció bien o sientes que lo demeritaron? No, yo creo que sí lo reconoció muy bien, la neta. ¿Sí? Porque sí, sentíamos ahí de repente que te metes a ver las cosas y dicen que Ay, el partido de Brasil contra penales, pues dices, con ni pedo, ¿no? Qué mamada, ¿no, güey? Sí, sí, da colaco. O sea, a ver, güey, no perdieron. Sí, no. No perdieron en todos los pinches Juegos, bueno, con Japón, pero se les quitaron. Y fuera de ahí, nadie más les puso el pinche pie en el cuello, güey. Sí, sentimos la neta, o sea, gacho porque dices, no, no nos ganaron en partido, pero penales, pues, yo digo, es como un voladito, ¿no? ¿Es cierto que te temblaron las patitas y pediste tu cambio para no tirar penales? No, es que pasó. ¿Tú crees? No, sí, la verdad es que tú eres de los que siempre levantas la pinche mano para cobrarnos, ¿no? Sí, pues es fácil. Pregúntale a tus compañeros, no mames, ¿por qué me pagaron? No, fíjate que en los entrenamientos cobraban bien. Y sí le dije, por ejemplo, yo al mudo, ahí el que falló el primero, él era mi compañero de cuarto, le dije, ¿qué pedo? Le decía a Panarrabi, le dije, güey, ¿qué pedo, Panarrabi? No te paraste, porque el güey como que se para tantito y lo cobra. Y dice, no, sí me paré, ¿no? Le digo, no, güey, nomás se vio que estuviste corriendo y se lo tiraste bien culero, güey. Y dice, puta, güey, es que andaba bien nervioso, me dice. Digo, pues sí, sí. Ay, no me acuerdo qué jugador dijo algo así como, yo tiré y muchos se hicieron pendejos. ¿Eso es cierto? Sí, pues hay algunos. Algunos como que les habla así alguien, ¿no? Sí, la Virgen, ¿no? Dicen, ¿qué onda, qué pasó? Es que es una mamada, lo platicábamos ahí, este, todas mis esposas y yo. ¿Qué pedo con esa tradición de antes de decir el entrenador, lo cobra tal, güey? No, pero que ni madres, güey, el cobrador es fulanito, ¿no? Y ahora como que existe una votación interna. ¿Quién quiere tirar? No mames. Eso es una pendejada, yo creo. Porque yo soy muy cabrón de fútbol. No, yo creo que está bien porque hay veces que uno no se siente seguro, pues dices, la voy a cagar, pues mejor no tiro. ¿Estás de acuerdo que ya es como, no sé si tradición, pero tampoco es una regla, es una regla no escrita, que cuando se van a penales, el entrenador pregunta, ¿quién quiere cobrar? No, obviamente pregunta de que, o sea, los mejores, y le dices, ¿estás o no estás? Dices, no, que sí, órale, pues tú vas al primero, tú el segundo, el tercero, ¿quién más está? No, pues que tú. O sea, yo sí agarro los primeros tres o cuatro, digamos, ¿no? Los mejorcitos para que cobren ahí. Pero sí hay güeyes que se hacen pendejos. Sí. Dices, no, ni madres. Por ejemplo, yo la de campeón de campeones con América entre tigres, lo fallé y ahí me estaba haciendo pendejo de que, no, no quiero, no quiero, y hasta como fue el noveno décimo penal, me tocó. No mames. Y la fallé, dije, pinche madre. El árbitro ya pitó, Córdoba, la paró. ¿Y por qué no querías, güey, si me estás diciendo que no es fácil? Sí, apenas ya después de eso como que se me fue facilitando y la chingada de aprender, la neta. ¿En qué momento te vuelves como un güey que tenga seguridad? Porque hay algunos que dicen, y tú dime si estás de acuerdo o no, que el pinche penal es un volado. ¿Tú qué opinas? ¿Sí o no? Dos, tres, o sea, tienes que, ¿sabes a dónde tirarlo? Si lo tiras bien o que te lo adivinen, no te lo va a parar. Exactamente, cabrón. Que se juntó la Copa de Oro, la Eurocopa y ustedes, todos los que le hacían a la mamada. Los de la Eurocopa dicen que pegaban penales, o sea, o la volaban así, pero buscaban el ángulo. Claro, güey. O sea, que buscan la perfección ahí, o sea, ya. Sí, güey, que no mames, güey. Los que le pegaban así, derechito, un pinche putazo, güey, a ver, aunque te tires, no le alcanzas. Ahí tenemos uno igual en las Olimpiadas, este Mora, o sea, sabes que le va a pegar hacia acá, pero tiene un riflazazo en los porteros, pues aunque estén ahí, no le dan. Claro. A tus 24 años, habiendo ya teniendo la pinche medalla, güey, digo, ahorita está cabrón que me lo contestes, pero ya este pinche video lo vas a ver cuando sea ruco, vas a decir, ah, qué pendejo estaba, o no. Tienes la medalla, ya eres titular en el América, de repente te dicen, vas con el 10, se escucha a un chico que si te vas a Europa y que si no, y que si sí, y que si no, ¿no se te sube la caca a la cabeza? Fíjate que no. ¿Por qué no? ¿Tú por qué no dices? Pues yo siento que soy muy tranquilo en ese aspecto también de que, pues yo no hago mucho yo, por ejemplo, me despierto, voy a entrenar la chingada, regreso, voy a comer con mis tíos, descanso ahí, y pues despierto, me regreso a mi depa, hago un poquito más de gimnasio, juegues box, seno, y ya, o sea, esas son mis rutinas y yo nomás pienso en eso, digamos. ¿Y cuándo vas a ser gamer? No sé, estoy viendo, eh, estoy viendo porque sí, el Memo que gana bien el güey, entonces, el Memo, el Memo, y el pinche de la Jun, güey, también, ese güey ya está viendo su carta de retiro, y dice, de aquí soy, el Chicharito también, güey, es muy bueno también. Ahí está, güey, deberías hacerles la competencia. Yo creo que sí. Porque ya estamos hartos del pinche, güey, el tumorro y toda la bola de pendejo, el Japón, y todas esas mamadas, güey, que se van a laver. Güey, eso, güey, cae bien el güey. ¿Cómo te va a caer bien ese pinche cara de chango de mierda? Es un pendejo. ¿Me vas a ir al extranjero o no? Porque ya, ya, ya estás viejo, cabrón. Pues sí, ya tengo mi edad, güey, o sea, para emigrar, como dices, sí, me siento ya medio grandecito. Sí te sientes, yo no estoy diciendo de mamada, güey, pero sí te sientes tú grande, güey. Pues algo, ponle que si no es este año el que sigue, ya a 26, digo, no, pues, todavía estoy medio grande, digo. Ajá. O sea, ya es a buscar un buen club y, pues, a romperla ya. Buenos contratos. Sí, o sea, no es como que voy, digamos, Edson al Ajax para ir a otro club, ¿entiendes? Ajá. O sea, y es de que a mis 25, 26, pues, ya tengo que ir a un buen club. Ya tienes que, sí, exacto, ya no tienes que estarle jugando al vivo. Sí, sí, sí. Como hicieron sus procesos guardado, torrado, que se iban a segunda división y ya después se acomodaban, ¿no? Exactamente. Aquí sí tienes que irte directo a dónde. Pues, no sé, yo. ¡No, hombres! Me gustaría jugar en España, en Inglaterra, pero... ¿Real Madrid o Barcelona? Madrid. ¡Ay, güey! ¿Por qué te salió un tuit de que pobrecito los que le van al Barça o algo así? Eso es que te hace un chingo. Ándale, pendejo, que termines en el Barça. ¿Eso es cierto de lo de los olímpicos de las pinches camas antisexo? Pues, sí, es que, güey, no mames, estaban bien chis duras. O sea, así aguantaban fácil, güey, o sea, no es como que vayas a darte unos pinches entonzotes, ¿no? O sea... Pues, ¿quién sabe, güey? Entonces, los de la América dicen que... No sé qué pedo. No, nosotros no, ¿qué pasa? Oye, no, pero sí estaban así como de cartón, literalmente, ¿no? Este Canelo creo que hizo como videos ahí en YouTube y la chingada y se salía que los güeyes se aventaban y se aventaban como tres, cuatro, y no se rompían. Así aguantaban. Pero estaban culeras. Están, sí. Duras hasta su madre, la neta. ¿Cómo sientes tú la presión cuando la gente opina de ti? No sé si viste hablando del pinche güey, que ya me acordé por qué te cae bien, porque te defienden las redes sociales el culero. El pinche Paco Villa que un día te dijo, pecho frío. Fíjate, yo no veo nada de eso y hubo una vez que Henry me dijo, güey, ya le llamaron la atención a este verga. Y digo, ¿a quién? O sea, Paco Villa que está hablando de ti, pues no puede ser porque, güey, somos televises y la chingada. Dije, pues, yo ni sabía ni qué pedo. Y, pues, ya me dicen, nada, pues, si está culero. Y ya me lo enseñó a Henry y dije, a pinche vato, pues, como si qué. ¿Sí se dicen de todo, güey, cuando están así emputados o...? Sí, pues, si estás bien caliente, la neta, sí. Sí, con todo. Sí, sí. Pero, ya, y es que, güey, ahora ya con el pinche bar, güey, ya no puede ser colmilludo, ¿verdad? Pues, no, porque sí, se ve que es media mala leche y amarillo roja. Entre ustedes sí platicaron eso cuando se estaba incrementando, este, implantando el bar, de decir, güey, no mames. Ya no podemos, este, hacer tanta pendejada, güey. Pues, sí, la neta, sí, o sea, no puedes ni meter el pie, ni empujar a alguien en un tiro de esquina. Porque a veces te conviene y a veces te dan la madre. Sí, ¿no? O sea, en un tiro de esquina ponle que una pantalla, o sea, que te le metes y que mete a gol el otro, ¿no? O sea, dicen, ahora es faul, déjalo. Con lo que haces a Sergio Ramos, ¿no? Ándale. Que ha ganado como tres güeyes. Sí, 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 pues, ya es faul. Yo creo que estaba mejor antes sin el bar. ¿Sin el bar? ¿Tú preferirías bar? ¿Sin bar, perdón? Sí, sin bar, la... ¿Cuál fue el partido más difícil ahora en los olímpicos, para ti? Pues, Brasil. O sea, porque, la neta, yo ahí sentí que no tuvimos nunca el balón. O sea, nomás lo veía. Yo lo veía así, para arriba, para abajo, corría y de un lado para otro. ¿Y por qué, güey? O sea, ¿cuál es la diferencia de esa selección del pinche Oribe, güey, y de Herrera y la chingada a ustedes? Porque esa vez, esos güeyes dominaron a los pinches brasileños. No podían hacer ni madres. No sé, yo creo que sí nos faltó un poquito más de actitud, no sé. ¿Qué opinas de, güey, híjole, y te voy a meter en un súper pedo, güey, aquí, de este pedo, tú siendo delantero, además, güey, que dices, no mames, no tenemos delanteros, güey, no tenemos el nueve, ¿no? O el diez engañoso, y entonces le tuvimos que hablar a Funes Mori y el pinche Henry, que sí sí, que sí no, y el Alan, que sí sí, que sí no, y Chicharito y Vela, ¿les vale verga? ¿O no? ¿Los abren? ¿Qué pedo? ¿Tú qué opinas? Como delantero, ¿qué opinas? ¿Qué opino, no? Pues ya, ahora sí que el profe que decida y, pues, quien quiera estar, pues, que esté, ¿no? No creo que tampoco Vela se de que nada, o sea, la verga no quiero estar. O sea, pues, cualquiera le gustaría estar ahí con la selección. Lo digo también yo, porque siempre quiero estar. ¿Qué pasó, pinches pedotes de mierda? ¿Eh? ¿A quién le van? ¡Pumas! ¡Sigue la su madre! ¿Y al América? ¡Pura pubista aquí, papá! ¡Ah, güey! ¿Qué vas a hacer cuando te retires? Pues quisiera ser el corredor de autos. ¡Mamá, me da un año! ¿Tienes el corredor de autos, neta? ¿A poco te gusta la velocidad? Sí, bastante. ¿Y eso? Pues desde chiquito siempre tuve ahí mis juegos de Need for Speed y la chingada. O sea, si pudiera ser, este, o sea, ¿sí te gustaría prepararte para ser corredor? Pues, la neta, sí. ¿De qué? ¿Nascar, Fórmula 1 o qué? Me gustaría como, ¿cómo será? Como, no sé si has visto las carreras que son como de GT3, Coupe, algo así. Ajá, ajá. De que son Porsche, son Martin arreglados. A huevo. De carreras. O sea, eso me gustaría. Oye, Sebastián, por favor, da tus redes sociales, güey, para que la gente te siga. Por fin seas famoso. ¿Apenas? Apenas. Ok. Cordobar 97. Instagram y Twitter. Está bien. ¿Ya vas a empezar a tuitear otra vez? Creo que estaría bien, ¿no? Yo creo que sí. Vamos a empezar a tuitear unas que otras pelejaditas. Pues sí, y TikTok, ¿no te vas a volver TikToker? No, como que me dan hueva. ¡Eso se va! Dan hueva todos los TikToker. Se vuelve a más chaco. Yo también lo opino. Bueno, Sebastián, nos vamos, güey. Nos despedimos con el grito de guerra. ¡Tonucho, no lo es Tucho! Oye, dile a Henry que ya me regrese mi lana, güey. Esa que... También, no mames, Henry. Dale, viejo. ¿Por qué no mames? Le mandé un mensaje por Instagram, pero ya no me contesta. No, así es, el güey. Se sordea. ¡Vamos!